Hola, hola, estaba prendiendo micrófonos, estaban cerrados, ya estoy aquí, hoy estoy con el internet, bien, a ver, vamos a saludar y vamos a mandar mensajito por acá a las comunidades de WhatsApp, vamos a avisarles, ¿por qué? Pues hoy vamos a reparar lo que nos quedó empezado ayer y vamos a hacer un ejercicio muy, muy, muy simple, que, así, por aquí están avisando, empezó la transmisión, pero voy a avisar, a ver, reenviar a las otras comunidades, aquí están los milagrosos, amor divino, provisión y opulencia divina, los alquimistas, listo, que ya les avisamos a todos, qué emoción, ahora sí, ahora sí puedo saludar, vamos a ver quiénes están por acá, ya llego aquí, yo tengo aquí una cantidad de plataformas abiertas, y me mantengo equivocando, Corina, hola mi Cori, buenas tardes, Lorena González, hola, hola, Silvia Núñez, Griselda Romano, hola, Viviana Álvarez, Amanda Lucía, hola, Vivi, saludándote desde Santander del Quil, de Quilchao, en Colombia, y ella siempre me dice Cauca, porque yo una vez pregunté, bueno, ¿esto es al sur del baño o al norte del Cauca? Y me explico quién es Cauca. Ay, Nigélica Rosales, buenas tardes, aquí presente, bravo, bueno, porfis, porfis, compartimos, ayer me quedé sin internet, por ahí me volvió, y estaba muy regularcito, vamos a silenciar mi bichito, tenía incluso sesión por la noche, y me fui a, a ver, silencio, me fui a reiniciar computador, reiniciar modem, y se me desenganchó, me quedé sin internet, hasta no sé, el amanecer, pero bueno, aquí estamos, Karina, hola, Ay, Ligecita, hola, Vicky, ya vine, hola, Ligecita, está, está súper pendiente en el grupo de los milagrosos, vamos a ver si hay mensajes por acá, porque que a veces me preguntan cositas, bueno, a ver, respondamosle aquí a esta niña, listo, los milagrosos, listo, bien, muy bien, muy bien, ¿quién más está por aquí? Bueno, si comparten, please, 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 entonces les estaba contando que ayer me quedé sin internet, pero bueno, también, cuando se va, pues también hay que aprovechar y disfrutar con o sin, muy bien, entonces ayer estábamos hablando de por qué nos sentimos con cansancio físico, con dolor de espalda, con mucho sueño a mediodía o todo el día, de pronto como sensibles, hola, bueno, bueno, por ahí oyen unos ladrillitos, no son, no son mis hijitos, son los vecinitos, estábamos hablando de ese tema, y es porque se han elevado muchísimo las frecuencias vibracionales del sol central de la galaxia, no el solecito que nos alumbra y que nos calienta, sino del sol central de la galancia, galancia, por Dios, galaxia, galaxia, lo cual nos causa todos estos malestares que generalmente son, más que todo son físicos, un poquito emocionales, y les estaba diciendo que podemos hacer, y yo creo que más que podemos debemos hacer para estabilizarnos, y yo voy a hacer un resumencito aquí rápido, porque algunas personitas me estaban preguntando que si yo iba a repetir, bien, buen día desde León, Guanajuato, ay, también Alcántara, hola, 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 desde Villa Carlos Paz, Argentina, Roxana, muy bien, entonces, lo que les dije ayer, y voy a terminar lo que estaba diciendo ayer, porque no lo terminé, y Silvia Roldán, le mando besitos, aquí llegué, gracias a Dios, y Silvia también en Argentina, y entonces, para nuestra parte mental hay que vibrar en alta resonancia, en la más alta energía posible, ¿y cómo lo hacemos? Pues vibrando en gratitud, en amor, en compasión, en generosidad, en benevolencia, en compartir, pero no así como porque tocó, ay, me pilló y entonces voy a partir, no, y en compartir ideas nuevas, bueno, cosas así, también evitando juicios, juzgar, ustedes saben que de puertas para adentro, nadie sabe lo de nadie, disculpen un segundito, tengo una lanita, y aquí no hay lanitas, de Toby y de Juanita, también elevar los pensamientos hacia cosas nobles, entonces les estaba diciendo, dejar de lado, las noticias, toda esta cantidad de cosas que se comparten a través de los medios sociales, y que nosotros mismos las viralizamos, porque parecemos robotsitos, y entonces, ay, compartir, compartir, repartir, repartir, eso no, eso no, eso no sirve, no ayuda, baja la vibración tanto del que lo envía, como el que lo recibe, entonces, ay, olvidarnos de las cadenas, y así, diga, que hagamos oración, igual mismo ejemplo de ayer, hagamos oración por Siria, que tomémonos el agua con él, yo pregunté y nadie me respondió, muchas personas me mandaron ese mensaje, de los sucesos horribles, si usaban la palabra horrible, que están sucediendo en Siria en este momento, entonces nos vamos a tomar un vaso de agua y le vamos a decir, y no me acuerdo que le decían al agua, pero programar el agua está genial, y yo pregunté, ¿y quién de todas esas personas que estuvieron viralizando ese mensaje lo hicieron más de una vez, y nadie me respondió? Entonces, eso no eleva la vibración, de verdad. Otra cosa que hay que hacer es dejar de quejarnos y comenzar a agradecer, porque es que la gratitud es la energía, la gratitud y el amor son las energías que moldean el nuevo mundo, y acuérdense que venimos hablando del nuevo mundo, de la nueva tierra, y nosotros estamos en una transición entre la vieja y la nueva. Lo otro que hay que hacer es que cuando llegan pensamientos negativos, lo comprendemos, lo perdonamos, y lo neutralizamos inmediatamente, y cómo se neutraliza un pensamiento negativo, con un pensamiento positivo, o lo mismo con los problemas, hay que transmutar esa información que tenemos en nuestra mente, y cuando nosotros la transmutamos y dejamos de enfocarnos en el problema, en la preocupación, en la tristeza, cambiamos nuestro enfoque, y por tanto, eleva nuestra vibración, y llegan las soluciones, esa es la mejor parte. Bueno, eso es el resumen de lo que haremos para estabilizarnos, pero desde el punto de vista mental, voy a saludar a la niña Esmeralda Wong, que nos pone corazoncitos, Evis, hola mi Evis, Inés Mendoza, hola, hola Sabrina, desde Argentina, oh, mucho argentino por aquí, qué bueno, yo sé que hay de muchas partes. Bueno, ahora en la parte física, hacer ejercicio, siempre, 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 he sabido que hay que hacer ejercicio de dos a tres veces por semana como mínimo, y ojalá sean seis, puede ser, en este caso, ejercicio moderado, eso no significa tampoco quedarnos en la cama moviendo los ojos y ya nos ejercitamos, ejercicio moderado, y mientras lo hacemos, visualizamos que emitimos luz azul, entonces, tú estás haciendo tu ejercicio y resulta que tienes mucho dolor de espalda, entonces tú visualizas que emites mucha luz azul hacia tu espalda, y eso equilibra, entonces, si no tienes alguna molestia o malestar, de todas maneras visualizas, estás haciendo tus ejercicios, sea que estás caminando, estás en la elíptica, estás haciendo Tai Chi, lo que sea, emite luz azul, es una luz sanadora, y equilibra, como el azul es elevado, es una frecuencia elevada, entonces equilibra las vibraciones, y acuérdense lo que les dije ayer, que eso es hacer ejercicio vibracional cuántico intensificado, pero cuando lo volvemos a un hábito y lo hacemos todos los días, ejercicio vibracional cuántico, nos encanta la palabra cuántica, cuántica y cuántico, también les decía que nos debemos hidratar, beber bastante agua, pero no agua de la llave, ni de la botella, sino agua alcalina o agua mineralizada, pero no embotellada, si alguien tiene cerca una fuente natural, pues entonces aprovechenla, si no, alcalinizen su agüita en la casa, ya les dije que la receta es súper simple, y la pueden encontrar en mi canal de YouTube, está en la lista de reproducción de... alineando mi vida con propósito, ¿sí? Yo no sé, en este momento borré, yo creo. Tips de vida, tips de vida, ahí está, como de cinco minuticos el video, también, evitemos comidas muy industrializadas, con mucho químico, todas esas cosas que compramos así, ya casi listas, mezcle y... y está listo, condimentos exagerados, pero cuando digo condimentos no me refiero a las hierbas, a las especies, sino a los condimentos, ya saben lo que acentúa el sabor, el color, las cosas que no son naturales, o han pasado por un proceso, evitemos los... porque ya la parte anterior les dije poner cositas bonitas en la mente, entonces también pongamos cositas bonitas en nuestro cuerpo, para mantenerlo saludable. También tomar el sol, no como una lagartija, un lagarto ir a tostarnos, o el sol no, cuando haya solecito recibamos el sol, y agradezcamos, agradezcamos recibir el sol, porque es una fuente de energía muy elevada, y a las personas que se les posibilite bañarse en el mar, o en ríos, en agua que corra, mejor dicho, agua con movimiento, porque eso nos ayuda a entrar en las frecuencias, en esta nueva frecuencia de la naturaleza. Vamos a ver comentarios hasta aquí, estoy haciendo un resumen de lo de ayer, por eso estoy hablando rápido, es que si recomiendo el agua imantada, sí muchísimo, pero que los imanes sean de neodinio, de los que son plateaditos, donde tengo uno, ay no me digan, ah no, aquí tengo, este no se ve plateadito, porque es bien viejo, tiene años, de estos plateaditos, estos son de neodinio, ustedes mismos pueden hacer la basecita, que consiguen unos más grandes, y ponen sobre esa basecita con el imán, o con los imanes, el recipiente donde tienen el agua, pero de vidrio, sea una jarra, una botellita, o el vaso, pueden tener un imán chiquitito, y el vasito con agua, se van a dar cuenta, que pasadas por ahí dos horas, el agua sabe distinto, pero sabe rico, sabe rico, tiene como un picantico, el agua imantada, o yo leí imantada, ya se me metió la palabra imantada, sí, magnetizada, magnetizada, es buena, porque se equilibra mucho, vamos a ver, que dice por aquí, la niña Amanda Lucía, ayer encontré, el agua al calido, en tu canal de YouTube, y ya la empecé a tomar, y cierto que sabe rico, yo no tomo gaseosas, sodas, y preparo esa guita, y sabe rico, y no es diurética, que esa es otra cosa, que digamos, cuando una persona, le gusta tomar mucha agüita, pues el agua, entra y sale, y por el derecho, te va limpiando, el organismo de los minerales, te va desmineralizando, esta agüita no, y esta agüita, el agua alcalina, el agua mineralizada, todas ellas, el agua, magnetizada, hidrata, a nivel celular, entonces acostúmbrese, a tomar esa agüita, y ustedes van a empezar a notar cambios en su piel, en muchas cosas, en que a mediodía no están somnolientos, y bueno, ¿qué dice la niña Vivi? Viviana Álvarez, ¿cómo es el agua alcalina? ¿yo preparo agua solar? Ah, azul solarizada, la del popolo, polo, también divina, también, el agüita, en la botella azul, y tú le pones, le pegas palabritas, y ojalá en japonés, bien, ya vimos la parte mental, ya vimos la parte física, ahora la parte espiritual, también la alcanzamos a hablar ayer, y es que, prestemosle atención a la intuición, y no me canso de repetir, la intuición no es femenina, no, 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 la intuición es la intuición, y punto, es la voz de Dios, en ti, prestemosle atención al proceso intuitivo, también, prestemosle atención a las inspiraciones, inspiración, cuando uno, la palabra inspirar, es entrar en espíritu, y que les acabo de decir de la intuición, que es la voz de Dios en ti, entonces, esas dos cositas, prestemosle atención a la intuición, a la inspiración, nos llegaron ideas, son ideas puras, son simples, anotémoslas inmediatamente, hay que escribirlas, háganme caso, háganme caso, porque si no, se pierden, hay Napoleón Gil, dice que las ideas, son como peces escurridizos, y si tú no las escribes, inmediatamente, ellos se van, y se van para siempre, luego tú, ay, qué fue la idea, qué se me ocurrió, qué fue, qué fue, y no te acuerdas, porque así es, porque Dios del universo, le pone la misma idea, al mismo tiempo, a varias personas, a ver quién la tomó, y el que no la tomó, no la tomó, ya, ahora, para elevar la vibración, y para, equilibrarnos, y armonizarnos, con esta, nueva frecuencia, también, alcancé, a hablar ayer, de las relaciones, es que, y les decía, que el corazón, no soporta ya, más gritos, más discusiones, más peleas, él quiere armonía, y entendimiento, pero no todas las personas, lo quieren, hay personas, que están en otro nivel, de conciencia, hay personas, que están en otro nivel, evolutivo, entonces, pues, si te toca tomar postura, hazlo, y eso implica, en, es que cortar o romper, es una palabra, son palabras como que no, como dar por terminadas relaciones, así, porque, la vibración, las frecuencias vibracionales, son diferentes, entonces, pues no encajan, y se acabó, así de simple, y dan, esa vequita es mala, no, el apego, el apego, es una energía, de duración, muy bajita, ahora, en tu círculo familiar, pues no, o sea, desapego, no es que vas a dejar, de llamar a los papás, a los hijos, no, 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 pero me refiero a esas cosas, cuando toca cerrar relaciones, toca cerrarlas, y si dentro de tu plan divino, está, cruzarte con esa persona, te vuelves a cruzar, entonces, por eso, hay que obrar en desapego, para que tú puedas elevar tu vibración, y para que le permitas a la otra persona, también llevar su proceso, tal como, como ha elegido, llevarlo, y, veo que se me mueven los comentarios, y me encanta, ah, si sabe rico, me gusta, me encanta, a mí me encanta, el agüita alcalina casera, hay aparatos, hoy en día, o sea, hay una maravilla, te alcalinizan el agua, pero bueno, vamos a ver, que dice, alcantarán, yo pongo agua, y un cuarzo, también puede servir, sí, 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 divino, sí, claro, claro que, a ver, yo de eso, no sé mucho, mi hermana sabe, pero no hay quien la traiga acá, porque hay unos, que se activan con la luna, otros con el sol, vamos a ver, ella, ella no quiere venir, ella sí sabe, y ella está certificándose en Feng Shui, y todo eso, pero bueno, un día de estos la convencemos, y la traemos, María Elena, hola, gracias, a ti conocí, ay, sí, los, a Grabovoy, ay, yo amo a Grabovoy, no, yo amo un poco de gente, a mí me encanta Grabovoy, lo sigo bastante, todos los días hago pilotajes, y hoy vamos a hacer un ejercicio de Grabovoy, al final, ay, paloma, llegaste, palomita divina, hola, hola, allá, hola, ligesita, que dices, yo he tenido que alejarme de algunas personas, porque sentí que me, sí, que me estaban afectando, sí, y lo he dicho, el corazón ya no quiere más gritos, el corazón quiere armonía, entonces simplemente, a uno no tiene que ir a decirle a esa persona, mira, no te voy a volver a hablar, no, no, uno se aleja, y, y a veces se nivelan, otras veces no, y ya, y se acabó, y punto, Gabi Picot, que estás por aquí, que chévere, quedarte por aquí, ah, ah, miren, lo que acabo de poner en pantalla, la niña Gabi, sabe de cristales, ah, no, no te vas a salvar de nosotros, Gabi, gracias, 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 me encanta, ese tema, no lo hemos tocado aquí, de repente, conversamos, ay, sí, que mire, que lapidazo, le cuéntenla así, ay, que la amatista, que entonces, póntela en las manos, si haces un mudra, pero no hemos tocado ese tema, así que, vamos a coordinar, a la niña Gabi Picot, que chévere, que te da un sueño de cristales, gracias, 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 Lorena García, gracias, Vicky Bella, por el resumen, gracias al grupo por los aportes, y me falta un pitito del resumen, ah, no, del resumen no, o lo que no dije ayer, y vamos a hacer el ejercicio, que les va a encantar, es muy cortico, ¿qué dice Noé? Yo terminé una relación de ocho años, porque veía que tenía otra dirección cuántica, y la persona con la que estaba, era bien negativa, tenía muchas energías negativas, que a veces me contagiaba, sí, la energía se contagia, sea positiva o negativa, o por ejemplo, tú ves a alguien llorando, y se te encharcan los ojos, o alguien se ríe, se ríe, y se te contagia la risa, entonces, por alguna razón, tuvieron que estar juntos, y es muy, es inteligente, es valiente, y es, no sé si la palabra sea desinteresado, cuando uno no es egoísta, a veces cerrar relaciones, por más que fuera de ocho años, así que, pues, aplaudo Noé, Ligia, esto está genial, pero que no alcancé a decirles ayer también, con respecto, esos son mis vecinos corriendo las sillas, y yo sé que los chicos de la Tijuana, se lo oyen amplificado, lo que ayer no alcancé a decirles, es el trabajo, bueno, trabajo no, no, trabajo es traba abajo, nuestro desempeño laboral, esto son lo más bonito, son lo más profesional, el espíritu no quiere hacer lo que no tiene sentido para él, lo que no llena tu propósito de vida, por eso, y yo les hablo muchísimo de propósito definido, objetivos claros, entonces, él te está forzando, a salir de algún lado, o entrar a otro, porque eso desintoniza con las fuerzas del universo, y puede que a ustedes les esté pasando a más de una persona, que en este momento están sintiendo que ya no los completa el trabajo, por más que reciben su sueldo mensual, y es lo que los sostiene de pronto, y yo sé que están sintiendo como que les llama la atención otras cosas, como que quisieran hacer otras cosas, y es porque tu espíritu quiere estar en sincronía con tu verdadero propósito, así que tengan en cuenta lo que les dije hace ratito, el proceso intuitivo, de las inspiraciones, entonces, si no cambia, o si no mejora tu relación con tu empleo actual, tu vida se va haciendo vacía, como que, ay, me faltan cuantos años para pensionarme, ya, se va haciendo una rutina, una rutina, y tú no creces, tú dejas de crecer en ese empleo, y puede que estés ganando bien, porque no quiero decir únicamente las personas que están en un empleo malo, mal pagado, mal remunerado, puede que estés ganando bien, pero no le da sentido real a tu existencia, como para seguir creciendo, entonces no se preocupen, no se preocupen, porque, si ustedes se abren, si ustedes abren la mente, si ustedes elevan su estado vibracional, el universo solito les va a decir, venga que es por acá, y si no les dice, los empuja, así que no se preocupen, ¿qué dice? ¿qué dice Lore? Somos 44, ¡guau! ¡qué buen número, un número maestro! Quiero 45 para hacer, ¡ah! pero tú me contaste a mí, ¿o no? muestra, 45, me encanta, ese es el número de manifestación 44, es el número maestro 1, es el número de Dios, ahí estamos, siéntense comoditos, nos vamos a tomar, yo creo que ni 10 minutos, vamos, estoy revisando aquí las plataformas, que todo esté bien, y vamos a trabajar con tres energías, luz, amor, y alegría, bueno, a ver, yo cuento aquí, hay Alicia, hola, hola, el hijecito dice que se pausó, denme un segundito, vamos a revisar, vamos a ver, vamos a revisar, un momentito, voy a Facebook, o si ustedes me confirman, Scarlett, Scarlett, hola Vicky, hola Scarlett, vamos a ver, este se volvió, ahí dice, somos 45, bueno, ya, ya está bien, ah, vale, seguro se pausó un momentito, claro que, ustedes estoy viendo aquí, ya volvió, gracias, gracias por decirme, bueno, yo me saqué mis imanes, y quedé despeinada, bueno, vamos a trabajar hoy, con tres energías, que son, luz, amor, y alegría, luz, amor, y alegría, y vamos a hacer un ejercicio, de Grigori, grabó hoy, que ahorita me lo nombraron, la luz de tu alma, a ver, Corina dice que se cortó, vamos a ver, Sabrina dice que yo volví, déjenme estar bien segura, porque si no el ejercicio no nos sale bien, a ver, voy a actualizar acá, bueno, aquí en Facebook está bien, y estamos 41, 42, bueno, listo, 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 ok, en Facebook, ya volviste, listo, gracias, ok, ya estaba oyendo yo ahí doble, vamos a trabajar entonces, como les decía, con esas tres energías, un ejercicio que se llama, la luz de tu alma, eleva la vibración, y apréndanlo, apréndanlo, para que lo hagan, todos los días, para que, de pronto, tienen una preocupación, lo hacen, para que de pronto, les llega alguien, y se les baja la vibración, lo hacen, a ver, quédate tranquila, que volvió, me dice Sabrina, está todo bien, solo refresca en su pantalla, gracias, noe, gracias por el tip, Amanda dice, está bien, gracias, muy bien, mis niños, mis niñas, respiren profundo, si quieren, cierran los ojos, y si no quieren, no los cierran, esto es chévere, porque no es una meditación, así que lo pueden hacer en cualquier lugar, lo pueden hacer en el transporte público, muchas veces, muchas veces por la calle, respiren profundo, y van a pensar, en estas dos palabras, y no cuestionen, no pregunten, por qué, simplemente piensen, y dejen, que su mente, se libere, piensen en estas dos palabras, vida, eterna, respiren, y piensen en vida, eterna, vivremos en luz, amor, y alegría, estamos pensando en vida eterna, no en que, pensamos en las palabras, vida eterna, ahora, nos vamos a, a ir tocando, en el centro del pecho, vamos a ir tocando, con uno o dos deditos, despacito, hasta que en un punto, sintamos que ahí, vamos a dejar los deditos, aquí, se toca en el centro del pecho, y en un punto, sienten, que no deben seguir, que es ahí, ya que identifique el mío, y ahora, vamos a imaginar una estrella, es una estrella pequeñita, justo ahí, donde tenemos los dedos, pero muy brillante, muy luminosa, ahí está esa estrellita, está brillando, brillando, y ahora empieza a brillar más, nos ilumina, todo el cuerpo, ahora ese reflejo se expande, fuera del cuerpo, dos metros, dos metros adelante, dos metros a los lados, dos metros atrás, dos metros arriba, dos metros abajo, es una esfera, y nosotros estamos en medio, y la luz sale de esa estrellita, en el centro de nuestro pecho, y ahora, se expande, la luz ahora llena, toda la habitación, donde estamos, si estás en el carro, lleno todo el carro, el auto, el coche, como lo llamen, toda la habitación, la oficina, y ahora lleno toda la casa, el apartamento, donde quiera que estés, si estás en un almacén, lleno todo el almacén, una tienda, y ahora esa luz, se expande, a toda la cuadra, todo el barrio, o toda la colonia, se ilumina, con esa luz, de esa estrella, ahora, se sigue expandiendo, se ilumina, toda la ciudad, o todo el pueblo, donde tú estés, si quieres lo ves, como desde el aire, y ahora, ves la ciudad, así toda iluminada, sale de tu corazón, se sigue expandiendo, expandiendo, todo el, todo el estado, o el departamento, como lo llamen, y tú lo ves desde arriba, si quieres, iluminadito, como si estuvieras viendo, un Google Map, se va iluminando, muy brillante, muy luminoso, se vería desde el espacio, se sigue expandiendo, se ilumina todo tu país, qué belleza, qué belleza, que hay personas que iluminaron Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, bueno, Europa no es un país, ahora, todo el continente, está iluminado, todo el planeta, está iluminadito, iluminado, iluminado, hermoso, brilla, y esa es la luz de tu alma, esa es la luz de tu alma, disfrútalo, toma una respiración, y no nos demoramos nada, y quiero que me cuenten, qué están sintiendo, porque yo sé que se siente, quiero saberlo, chat, chat, voy a ir al chat, a los chats de WhatsApp, iba a decir WhatsApp, que hay por aquí, a ver, se está moviendo, los niños de amor divino, ok, bueno, voy a esperar, porque yo sé que la transmisión, tiene un retrasito, y voy a esperar, para leer, qué sintieron, o qué están sintiendo, qué están sintiendo en este momento, ay, sí, Cori, Cori, sí, el corazón se aceleró un poco, sí, sí, a mí me da taquicardia, cuando lo hago, Sabrina, está muy bien, quiero saber, qué más sintieron, lo están sintiendo, claro, es que imagínense, las vibraciones, Sabrina tiene, siente paz, y es, claro, porque es que imagínense, que nos estamos estabilizando, con las frecuencias elevadas, y entonces, el que se acelera, es el corazón físico, porque él está en otra frecuencia, o sea, no es que sea malo, es perfecto, bueno, eres luz, enciéndete, a ver, cómo le fue a Noé, se siente un calorcito, también, no, yo tengo calor, acuérdense, que yo les he dicho, que a mí el calor me da en el cuello, tengo calor en el cuello, más rico, la Elena dice, se siente mucho calor, sí, Clory, calorcito en el corazón, y liberación, mucha libertad, gracias, me siento feliz, Amanda, Lucía, donde dejé los dedos, fue donde sentí palpitar el corazón, yes, a Johanna se le erizó, sintió que se erizó el cuerpo, claro, es que son otras frecuencias, María, Elena, tranquilidad, calma, imagínense, que tienen una discusión, con su jefe, un, bueno, puse un ejemplo feo, pero a todos les puede pasar, entonces, háganlo, ¿cómo no? ¿qué nos demoramos? No sé, siete minutos por ahí, háganlo, y vuelven y saben ustedes, así como con una sonrisa, aquí no ha pasado nada, en otra vibración más elevada, imagínense, que hicieron cuentas, y están viendo como que no va a alcanzar el dinero, no, háganlo, hay, quedan en otra vibración, y acuérdense que el dinero es energía, lo ponen también a vibrar en otra frecuencia, ¿qué dice? Chlori, a ver, ¿qué tenemos por aquí a la niña? Chlori, me siento en mi frecuencia, gracias, Vicky, me hace falta, bien, es que a todos nos hace falta, nosotros mantenemos así, y además por el biorritmo también, Vicky, viejita, calorazo, y un paso increíble, rico, sí, calor, y es que como estábamos, más de 40 personas haciendo lo mismo, imagínense, tú viste luz morada, qué bonito, es una frecuencia muy elevada, transmutadora, de todo, excelente, ¿qué dice Viviana? Álvarez, viaje con mi luz, y se la llevé a mis hijos, que están lejos, ay, divina, sí, ellos deben tener calorcito ahora, qué bonito, sí, Chlori, gracias, 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 les gustó, yo sabía que les iba a gustar, nos viene también, y miren lo fácil, es como les digo, lo pueden hacer, está en el transporte público, está caminando, hacerlo, que no tenemos ni que cerrar los ojos, porque como que vemos con los ojos de la mente, incluso las personas que no pueden visualizar, lo sienten, y ya está, Karina dice, mucha paz, se ve todo luminoso, excelente, qué bien, Cori, lo he hecho con la luz rosada, y se envían corazoncitos para arreglar, altercados, ay, tan divino, así como los ositos cariñanos, disparando corazones, me encantó, gracias, Cori, qué bonito, Laurita, te lo perdiste, mira la grabación, porque es súper cortico, súper chévere, esto es de bolsillo, esto es de bolsillo, mucha paz, hermoso ejercicio, mi Silvia, así es, muy recomendado, en estas épocas de cambio, hacerlo todos los días, y yo sé que yo les estoy diciendo que todos los días hagan esto, que todo, se puede, se puede, todos los días, los códigos de gesta, todos los días, las afirmaciones, todos los días, la gratitud, se puede, es cuestión de organizarnos, y ya, Lore, se puede ver con el tercer ojo, con los ojos abiertos, así es, y con los ojos del alma, lo puedes ver, porque de hecho es la luz del alma, la luz de tu alma, y, algo súper importante, que no les dije, que así como nos ayuda a nosotros, así como estamos en paz, en alegría, con calorcito, con el corazón palpitando, ayudamos al resto del planeta, y no lo sabíamos, entonces, imagínense la belleza, nos ayudamos a nosotros, y ayudamos al resto de la humanidad, lo ven en la grabación, ay Margarita, te mandé mensaje ahora, sí, porfis, porfis, Corina, mucha emoción, mucha alegría, mucha paz, dice Alicia, sí, claro, es que da paz, sintonizarnos, con las vibraciones, que dice Fernando, yo también me lo perdí, donde lo busco, bueno, aquí en la página queda, es el primer video que queda hoy, o sea, de arriba abajo, pero yo lo paso también a YouTube, el canal de Vicky Palacio, ahí lo encuentras, y ahí queda, por la posteridad, mientras exista YouTube y Facebook, estarán, Loreto, todos somos uno, nos ayudamos, así es, así es, no, tiene paz, qué rico, yo también, yo también quedo en paz, y eso tiene segunda vez que lo hago, pero, y segunda vez, y segunda vez que me da como un poquitín de taquicardia, pero dura unos segunditos, no es nada, así, del otro mundo, y a veces mareíto, a veces da mareo, o de pronto tienes un dolorcito, y no lo haces con la intención para ese dolor, pero el dolor se te quita, un dolorcito en el cuello, en la cabeza, si está derivado también de estas diferencias de, perdón, de vibración, discúlpenme, se dice, ay, Teresita, Amanda Lucía, un buen momentito, vamos a leer a las niñas, Amanda Lucía, hermoso ejercicio, Vicky, gracias por tus enseñanzas, cada día me alimento más espiritualmente, gracias a ti, bendiciones, gracias, 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 Teresita Romano, hola Vicky, gracias por enseñarnos y compartir tus hermosas, bendiciones, amén, gracias, 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 tan lindas, gracias, las amo, los amo, les dije, las amo a ustedes dos, pero yo los amo a todos, miren, compartir, eso también eleva la vibración, entonces, digamos, ustedes escriben eso, están vibrando en amor, en gratitud, y elevan la vibración de ustedes, elevan la vibración del grupo, me incluyo, obviamente, y con eso entramos más en estas frecuencias, entonces, se van a dar cuenta, después del cafecito, a diferencia de algunas prácticas que hemos hecho, que quedamos bostezando, cuando hacemos liberación de emociones, quedamos, ay, no puedo, se van a dar cuenta que hoy, van a estar un poquito más, como con cafeína, como con una dosis de cafeína, porque en este caso, no, lo que hacemos es que nos reestructuramos, incluso en la parte, en la parte física, también, como que la vibración, a nivel celular, a nivel de ADN, se equilibra, pues, con las altas frecuencias vibracionales, de el universo, son, así que, este caso es diferente, a otros casos, cuando hacemos liberación de emociones, que perdón, esas cosas, que quedamos con sueñito, porque tenemos que resetear, en este, no tenemos que resetear, quedamos, como un resortico, entonces, nos da luz, gracias, Vicky, muchas bendiciones, amén, mi vigesita, y vigesita es aquí, súper importante, también, con sus comentarios, y todo, Fernando, Pau Goffi, yo estoy hace dos semanas, con dolor de cuello, y pesade, ya te escuché, que decías, que es por una energía fuerte, que está dando vueltas, así es, y eso, realmente, ese remolino, se ha intensificado, bueno, no solo en los últimos años, sino más o menos, como de, cuando yo voy, es que estoy como, recorregándome a acordar, agosto, a ver, entre agosto y octubre, del año pasado, no sé, no me acordé bien, que venimos en ese remolino, es un remolino, y entonces, padecemos, síntomas, del despertar de conciencia, esa, activación de códigos, que tenemos en nuestro ADN, y unos sí, y otros no, entonces, estamos así, estamos en una montaña rusa, astrológicamente, también, los astros, tienen mucha influencia, no sobre nuestro futuro, sino, como sobre nuestras emociones, sobre nuestro comportamiento, y sobre nuestras sensaciones, entonces, de repente, hemos tenido este año, ya tres retrógrados, Mercurio, creo que Saturno y Júpiter, y cuando ellos están retrógrados, y luego recorren su sombra, a nosotros nos empieza a doler, la espalda, la cintura, porque es, literal, como que estamos empujando, para avanzar, y uno, ¿dónde hace la fuerza? Acá, en la espalda, sobre todo, media y baja, entonces, ¿quién lo creyera? Y uno que se burla, que el astrólogo, y no sé quién lo creyera, pero de verdad, tiene muchísima, muchísima influencia, y si no, miren las plantitas, por ejemplo, ¿qué pasa si tú siembras una plantita en menguante? Una menguante, pues dependiendo, si es una normal, pues entonces se va a poner más bonita, si tú la podas en creciente, se va a crecer, y se va a volver, se le caen las hojitas, se pone un chamizo, y todo eso es físico, aún así yo creo en la magia, todo eso es físico, pero, porque son energías, y la energía es medible, cuantificable, pero de todas maneras, yo creo en la magia, yo creo en el poder de todas estas cosas, y bueno, como siempre he dicho, no me tienen que creer, compruébenlo, simplemente compruébenlo, si quieren, hacen el ejercicio, o si quieren, hacen los tips, o si quieren, no los hacen, y entonces casi compruéban, si funciona, o si no funciona, o si es verdad, o si no es verdad, así de simple, así de simple, mis niños, mis niñas, y bueno, ya estamos por aquí llegando al final, yo les dije que iba a estar cortico, quiero saber cómo se sienten ahorita, ya que hablamos un ratito, antes de terminar, Kory dice, exacto, es magia, ay sí, yo creo en todo, y como para ver, primero hay que creer, entonces, bueno, me maravilla poder ver tantas cosas, y de todas maneras, también muy respetable, las personas que no creen, tampoco me gusta, una corriente de marketing, de marketers online, que, yo no sé si es por ignorancia, que creen, que lo que no sea científico, es esotérico, creen que la palabra esotérica, esoterismo, es como de, de brujo, de chamán, y entonces lo vienen atacando, de hace un tiempo acá, he visto ya varios que dicen, yo te voy a enseñar algo, y esto es científico, esto no es esotérico, entonces, bueno, muy respetable, ellos con su ciencia, yo amo la ciencia, y de hecho, tengo dos ingenierías encima, y eso me ha permitido a mí, entender esta parte, y gracias a la física cuántica, es que podemos, entender la metafísica, el mal llamado esoterismo, así como brujería, y esas vainas, pero bueno, también respetable, si no creen, o si no, le han preguntado a Wikipedia, bueno, que dice por aquí, perdón, Elsa Graciela, hola, 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 yo sabía que ibas a estar por aquí, muy bien, tema para mañana, no sé, no sé, siempre les he dicho, que me pueden decir temas para mañana, a ver cómo estamos por acá, te dice Bernadita, gracias, a ver, vamos a poner a Bernadita, gracias, eres maravillosa, gracias, y tienes mucho conocimiento, y lo mejor es que lo compartas, un abrazo de luz, para ti, gracias, es andivina, gracias por decirlo, bueno, no sé qué tema quieren mañana, es más, me lo pueden sugerir, en los grupos de WhatsApp, aquí, en la página, yo aquí señalo, en la fanpage, Cafecito con Propósito, me pueden sugerir temas para mañana, la semana pasada, de los temas que sugirieron, solo hay uno que no hemos tocado, que es el Yo Soy, pero ya lo tocaremos, y quería repasar el libro, el discurso del Yo Soy, pero nada más en audiolibro, son 11 horas, imagínense, del poder, del poder enorme, de anteponer el Yo Soy, en nuestras oraciones, en nuestros decretos, gracias a ti, Esthercita, ojalá, no le fuera tanto sabiduría, qué rico, qué rico, me encantaría, Cori, gracias, 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 a ti, la semana pasada, o antepasada, ah, ah, el doble cuántico, bueno, de ese muchacho ya hablamos, pero bueno, podemos, porque, ¿sabes cómo hicimos la vez pasada? no, no hicimos la meditación, no me acuerdo, pero bueno, podemos volver a hablar del doble cuántico, gracias, Lore, que te, ay, el aura, está pidiendo, la iglesa, verdad, que del aura, tampoco hemos hablado, la hemos mencionado tantas veces, la semana pasada, qué día, que no tenía tema, porque fue, no me acuerdo, ahí medio hablamos del aura, pero no más, hablamos de los colores, y eso, ¿qué nos da seguridad? tú misma, Lore, la fe en ti, la fe en ti, eso, eso nos da seguridad, bien, entonces tenemos el yo soy, el yo cuántico, el aura, las gemas, que ya sabemos que Gaby Picot nos va a dar el tema, qué emoción, un millón de bendiciones, todas recibidas, amén, varitas de radioestesia, Noé, cómo les parece, y les cuento, que cuando yo estaba chiquita, di un programa, y hablaban del aura, yo, a mí siempre me ha llamado a esos temas, porque yo estaba muy pequeñita, cuántos años tendría, y había un señor con unas varitas, y no sé qué, y él decía que me veía el aura, y yo en mi, es que cuántos años tendría yo, yo no recuerdo, por ahí 12, 13, pues estaba chiquita, y entonces me fui, y desbaraté unos ganchos, ganchos de colgar la ropa, de esos, pues ahora años, todos los ganchos eran de, de alambre, y me hice mis varitas, y yo les decía en mi casa, les voy a medir el aura, pero ni siquiera, ninguno, ni incluida yo, sabíamos que era el aura, el caso es que yo iba y les medía el aura, con las varitas, así en L, hice mis dos L, y eso realmente funciona, porque llega un punto en que se abren, y si tú retrocedes, se cierran, y siempre, y no es igual para todo el mundo, esas varitas también son bien útiles, digamos en Feng Shui, para determinar cruces de energía, sean corrientes subterráneas, y eso, pero eso, eso simplemente funciona, porque son antenitas, bueno, ¿qué más dicen por aquí? Hay de Quintanilla, está gritando, el aura, y Lorena grita, aura, y Ligia dice, gemas, ay, claro, que Ligia tiene una fuente divina, 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 con piedrecitos de colores, claro, bueno, vamos a cuadrar con Gaby, a ver qué día puede, o sea, de mil amores tenemos a Gaby, y ya tenemos temas, y yo quedé con calor, con ser que yo siempre tengo frío, ¿por qué pasan estas cosas? Por esos cambios, ch 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 ch, de vibración, entonces yo mantengo, mi cuerpo frío, y ahorita, ahorita con el ejercicio, entonces se nos sube la, la frecuencia, no quiere decir que nos va a dar calor a todos, pero es mientras tanto, es mientras equilibramos, y volvemos a estar, en otra posición, pero si estoy con el cuello, estoy con calorcito en el cuello, y supongo que varios de ustedes también, bueno, voy a ir cerrando por acá, pueden seguir, yo tengo un compromiso ineludible, además que me encanta, que es salir de paseo con Toby, y prepararme para la sesión de esta noche, con mis niñas amorosas, que tenemos sesión, ay, que es la tan divina, tan divina, acuérdate que soy un espejito, todos somos espejitos, y reflejamos, reflejamos todo lo de los demás, la luz, todo lo que nosotros vemos en los demás, lo estamos reflejando de nosotros mismos, muy bien, muchas gracias por estar, muchas gracias por venir, muchas gracias por hacer de este cafecito, que hoy no me lo serví, hoy si fue que se me olvidó, me empezó a hacer falta el cafecito, bueno, es parte del ritual que no he terminado hoy, entonces, entonces ustedes, terminen su ritual de la tarde, no se olviden de este ejercicio, no se olviden del ejercicio, entonces ya saben dónde se ubica la estrellita, con la luz de su alma, y la empiezan a expandir, hasta que iluminen todo el planeta, y ya, con eso van a entrar en el centro, en su centro, y elevar la vibración, háganlo con o sin necesidad, se los recomiendo, así que mis niños, mis niñas, gracias, les voy a empezar a mandar besos, vamos a poner musiquita por aquí en la Tijuana, a ver si pongo la música que es, a la, Dios mío, a la entrada, pongo la salida, la salida, la entrada, ahí ya me van conociendo, les mando besos, a ver, lo dicho, puse la música que no era, a ver, denme otra oportunidad, vamos de nuevo, hasta mañana, ahora sí, ahora sí, ahora sí presentó, bendiciones, Noé, gracias, 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 bueno, entonces, bueno, ya tenemos temas, qué maravilla, a mí me encanta que ustedes los pidan, los temas, que no llegue yo aquí, a ponerles, o imponerles mis temas, a ver, denme un segundito, yo cierro acá la Tijuanaense, bien, sí, a veces, a veces sí, aprendo cosas, o me pasan cosas, entonces, listo, me parece súper importante compartirlo, pero cuando no, ustedes propongan los temas, sí, siguen pidiendo ahora, y cuando yo no lo sé, pues siempre resulta, quien lo sepa, así como con las gemas, así que, bueno, no, muchas gracias, love you, love you, los amo, los amo, y a seguir vibrando de forma elevada, chao, chao.